Todo por tu amor, mi vida Y nadé en tu amor, y me ahogué en tus besos Y te vi hasta el cielo, todo por tu amor Todo por tu amor, me cosí a tu cuerpo Que tuviste una hija, María Ah, ya sé Tú me estás hablando de tu pequeñita hija Laurita No, yo no le estoy hablando de Laurita, doctor Mi Laurita ya está con Carlota Eso creo Yo, yo le estoy hablando de mi otra niña De la que nació De la hijita de Samuel De mi bebé De la hija de Samuel Mi hijita María, ¿tú estás segura que tuviste una hija con Samuel? Es decir, hasta donde yo sé Tuviste la esposa de Sergio Renan No Sergio es malo Él atropelló a Samuel Y yo me fui de su lado Yo busqué a Samuel para decirle que iba a tener un hijo suyo Pero Gisela me botó de esa casa Y se me presentó al parto Una buena mujer Me ayudó, me llevó a su casa Y allí di a luz Y... Y ya no recuerdo nada A partir de ese momento cae un velo oscuro sobre mi cabeza Sobre mi mente Marina Y no puedo recordar nada Marina Todo va a estar bien Yo no estoy loca, doctor Yo solamente estoy confundida Por favor, llame al doctor Villalobo Yo no estoy loca, llámenlo Él me va a ayudar Trata de serenarte, Marina Mira, Simón ya no trabaja con nosotros Él se fue de Venezuela, de San Carlos Entonces, ¿qué me va a ayudar, doctor? Yo no me voy a quedar aquí encerrada Yo necesito salir a buscar a mi hija, ¿comprenda? Yo necesito saber de ella De mi bebé Yo necesito que me ayude A buscarla No sé dónde la dejé ¿Por qué me preguntas eso, Mariano? Curiosidades Es absurda tu pregunta Bien sabe que el hijo es de tu sobrino Recuerda que una vez te dije en el hospital Que Marina y Sergio no habían consumado su matrimonio Que ella aún seguía enamorada de ti Y que no se le había entregado a mi sobrino Eso fue antes, Mariano Al principio Al principio del matrimonio de ellos Pero el tiempo empezó a pasar y Y seguramente Marina me olvidó Mi amor Mi amor Seguramente Marina empezó a sentir amor por Sergio Y fue suya Y la mejor prueba de ese amor Es ese hijo que le va a dar Fíjate de imparate, Mariano Ese hijo no es mío Yo hace mucho tiempo que acepté Con todo mi dolor Que Mariana Ranjera había salido Para siempre de mi vida Para siempre, Mariano Yo no quiero inyecciones Yo necesito salir a la calle a buscar a mi hija Ay chica El doctor Ferrer ordenó que te aplicara esta inyección ¿Oíste? Y así que te me vas quedando tranquilita Pero es que yo necesito salir afuera a buscar a mi hija Yo no necesito inyecciones Mi niña ¿Dónde? 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 No puedo recordar ¿Dónde? Mi niña ¿Dónde? A esta tipa como que le gusta venir a pasar vacaciones de vez en cuando para acá Ya es la segunda vez que está internada en este manicomio Yoya, por favor, cerrá la puerta, que yo no puedo Buenas tardes Señora, buenas tardes Señora Permiso Buenas tardes Señora Buenas tardes Hey, señora Señora, ¿qué ocurre? Por favor, señora No, no, no No se ve ¿Pero qué ocurre, señora? Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Aunque acá se están pasando cosas de traje Antes estaba el doctor muerto Y ahora apareció Usted estaba muerto Y ahora también aparece Señora, yo no soy Luis Carlos Yo soy el doctor Damián Ferrer Y necesito hablar con el doctor Samuel Montalbán Por favor Yo me siento tan llena de angustia, Coral Claro, mami Yo te entiendo Pero es que esto es increíble Ahora la pobre Marina resulta que anda perdida Y en sus últimos meses de embarazo Yo me estaría muriendo, mamá, igual que tú Ay, ojalá, doña Elotia, llame pronto Para avisarme si mi hija Marina apareció Ay, mira, yo voy a la cocina a tomarme una pastilla para el dolor de la cabeza Por favor, Coral No le vaya a decir nada a Álvaro No quiero que se ponga nervioso No, no te preocupes, mami Seguro que no Seguro que no, ¿qué? Mi amor, ahora mismo voy a subir para ese cuarto A decirle al microbio Toda esta maravillosa noticia A ver si se termina de morir Coralita me pegó, niño William, fue horrible Pero déjame ver Concha ¿En verdad Coral te hizo eso, Maranta? Sí, mira cómo me dejó el ojo de un solo derechazo Mira Y me amenazó, niño William Que ella había salido de la cárcel Que era una mujer muy peligrosa Y que si tú y yo seguíamos juntico Nos iba a matar a Luto No, no, no te preocupes, mi amor No te preocupes por eso, que yo te voy a proteger No voy a permitir que ella te haga daño ¿Verdad que no? No, no, no Niño William Tienes que darme el testamento Es muy peligroso que tú lo guardes Porque ella lo puede encontrar Y tú lo vas a robar Tráemelo que yo te lo cuido mucho Yo te lo voy a esconder Me lo vas a traer ¿Verdad que sí? Ay, me duele mi ojo Todo por tu amor, mi vida Todo por tu amor Todo por tu amor Sí, doctora, sí Dígale que siga las indicaciones que le dejé marcadas Sí, yo estaré después allí Y lo veré, sí Hasta luego, pues Pues sí, Samuel No es bueno que pases tantas horas al día encerrado Necesitas salir a respirar ahí de fresco No sé, distraerte Para qué, Mariano La vida para mí ya no tiene mucho sentido Ay, mi amor No digas eso, por favor Adelante Ay, doctor Samuel Usted tiene una visita allá afuera Tiene una visita allá afuera Pero si usted viera lo que yo vi Ay, yo ya, por favor Ay, es verdad, señora Gisela Eso es impresionante ¿Qué? Ya usted va a ver Ya usted va a ver Y me lo va a entender todito Pase, señor, pase Gracias Buenas tardes Mi hijita recién nacida Mi niña Mi niña Mi hija Mi hija ¿Dónde está mi niña? Ay, Virgencita Guadalupe Líbranos de tantas desgracias Dios mío Que el hijito de Lucy se salve Esa muchacha sufrió mucho Por su muchachito Esa enfermedad tan mala Y por favor, acuérdate De mi nieta Marina Protégemela Haz que ya esté bien, Virgencita Dale mucha paz Que ya la necesita No nos olvide, Virgencita No nos olvide Ay, ¿quién será? Ay, Dios mío Ay, ¿quién será? Ay, ¿qué pasó? ¿Fueron a la maternidad? Sí, doña Elodia Sí De allá venimos ¿Y qué pasó? De la maternidad Concepción Carrá ¿Encontraron noticias de Marina? No, no hay ninguna noticia Elodia ¿Cómo? Marina no estuvo allí Dándolo ¿Cómo? Y entonces, Dios mío Vamos, vamos, Gisela Ya Ya, mamá Ya, de mierda Vamos Ya Ya ¿Te sientes mejor, mamá? Ahora se le hizo una fuerte impresión, Gisela Pero ya, ya pasó Habías perdido el sentido ¿Qué, hijo? No, señora Yo no soy Eso de pronto ¿Qué, hijo de mi cabrón? No, no Yo soy Damián Ferrer El doctor Damián Ferrer Dios mío Pero Es que El parecido es tan impresionante Yo se lo dije ¿Qué quieres? Yo se lo dije Sí, mamá El doctor Ferrer Se parece exageradamente A mi hermano Bueno, vamos, Lorena ¿Qué es eso? Permiso Sí, Lorena Retírate, retírate No, y usted también Por favor, yo ya se retira Lo que yo decía Permisito Vete para la cocina, pues Vete, vete, vete 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 Ah, perdón. ¿Quieres tomarte algo? No, no. Gracias, Samuel. Yo en este momento no soy portador de buenas noticias. No. ¿Qué pasa? Es Irene. No, no. Irene está bien. Irene afortunadamente está reaccionando positivamente al tratamiento que le estoy aplicando. Gracias a Dios. Yo quiero hablarte... es de... de Marina Ramírez. Marina. Así es. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ella? Marina está recluida en mi sanatoria. ¿Qué? Hola, microbio. ¿Cómo estás? Vengo a traerte malas noticias para ti, buenas noticias para mí. ¿Tú te acuerdas de la marginal aquella que tú odiabas con todas tus fuerzas? ¿Y que la condenaste a 15 años de prisión? ¿Y que ahora dices amarla y quererla con todas tus fuerzas? Bueno, se trata de ella. Resulta que la marginal de Marina en sus últimos meses de embarazo. Ay, chico, ojalá no pueda ser ni siquiera abuelo. Está perdida. Nadie sabe dónde está. Ay, qué triste. Papi, dime una cosa. ¿Qué pasaría... ...si ella se llegara a morir? ¿Te morirías tú también? ¿Te morirías tú también, dime? ¿Dónde está Marina? Damián, quiero hablar con ella ahora mismo. Dímelo, ¿verdad? Está muy mal. No, no, por Dios. Yo no creo que sea más que un fuerte choque emocional.